Vete ya, si es que quieres marcharte Aléjate, si es que quieres dejarme Vete ya, más no quiero que olvides Que si te vas contigo se va mi corazón Aléjate, más no quiero que olvides Que si te vas contigo se va mi corazón Cuando yo te di mi amor eras noble y sincera Y soñé de que serías mi fiel compañera Más hoy veo que jamás tú nunca me has querido Sabes que te quiero tanto y me quieres dejar Más hoy veo que jamás tú nunca me has querido Sabes que te quiero tanto y me quieres dejar Ya para ti mi vida no te interesa, no vale nada Ya para ti mis labios solo te brindan besos amargos Si ahora nada te importa Si es que te quieres ir Vete cuando tú quieras Vete ahora mismo y no vuelvas más Oye Si ahora nada te importa Si es que te quieres ir Vete cuando tú quieras Vete ahora mismo y no vuelvas más La palmita del puerto Vete bien lejos Ya no quiero verte más Sé que tu amor no es mío de otro Y ya no me interesa más Ya para ti mi vida no te interesa, no vale nada Ya para ti mis labios solo te brindan besos amargos Si ahora nada te importa Si es que te quieres ir Vete cuando tú quieras Vete ahora mismo y no vuelvas más Oye Si ahora nada te importa Si es que te quieres ir Vete cuando tú quieras Vete ahora mismo Y no vuelvas más Muchas gracias Buenas noches Que viva el negro Farías Que viva el bolero Fuerza va al paraíso